Estoy siempre pensando en ti Y sé que tú piensas en mí Porque la distancia es sufrir Pero nuestro amor nunca debe morir Volví con hacerte feliz Lloré cuando te vi partir No sé si vivir o morir Pero lucharé Este amor hasta el fin Cuando tú partiste Me quedé pensando En todas esas cosas Que por ti yo había soñado Siempre pensaré Solo en ti mi amor Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Soñé en nuestras vidas Soñé en nuestro amor Soñé con las cosas Que compartimos los dos Siempre pensaré Solo en ti mi amor Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Aunque lejos te haya sido No dejaré de pensar En esos planes tan lindos Que soñamos realizar Música 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 Siempre pensaré Yo en ti mi amor Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Brotaron de mis ojos Muchas lágrimas de amor Y al recordar tu cariño Se me alegro Se me alegro el corazón Siempre pensaré Yo en ti mi amor Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Música Música Con que pasión Recordaré Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Con veras Dicen que la distancia Es el olvido Con la distancia ni nada Se morirá nuestro amor Con la distancia ni nada Música 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 Música